Compartimos los planes de inversiones y de proyectos estratégicos más importantes para la ciudad, hicimos un repaso de la obra pública, estamos en un momento especial de la ciudad, en un contexto de dificultades económicas, pero que sentimos que hay una gran oportunidad porque si podemos aprovechar el nuevo clima de diálogo que hay en el país y que Santa Fe ha dejado de estar discriminada respecto a las inversiones y la obra pública y que además tenemos el acuerdo capital con el gobierno provincial que es un listado también de inversiones muy importante y la ciudad tiene un plan respecto de los desagües, respecto de las áreas de desarrollo económico, respecto de las obras de infraestructura del área metropolitana como las conexiones viales, los puentes, el puerto, estamos seguros de que vamos a ir por ese camino de crecimiento. La ciudad además en este año difícil que pasó 2016 logró mantener el empleo, incluso el empleo privado de la actividad privada y este año ha comenzado incluso a recuperar empleo nuevo, así que estamos seguros de que tenemos y aprovechamos la oportunidad un gran futuro para Santa Fe, pero bueno, agradecemos a ADE porque todos los años nos permiten tener este diálogo con las instituciones, las universidades, los empresarios de la región y con quienes también es necesario compartir esta mirada de la ciudad porque la ciudad no la hace el gobierno, el gobierno puede promover, puede liderar algunos proyectos, pero es la inteligencia y la capacidad de trabajo y el esfuerzo de nuestra gente, los emprendedores, de los empresarios, de las instituciones lo que va a hacer que la ciudad crezca.